Caja de Ahorros presenta a Madelín Miranda, de la provincia de Darién, finalista del concurso nacional de oratoria. Que estudiemos y nos preparemos integralmente, ya que de esta manera podremos lograr nuestras metas y ser ciudadanos que contribuyan al desarrollo de nuestro país. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria este domingo 25 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet. Gracias por ver el video.